Saludos amigos a este su canal, Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, actives las campanitas de notificaciones y compartas con tus amigos. Mozart La Para y Dalisa Alegría llevan los preparativos de su boda a un reality show. Ya han pasado 7 meses desde aquel día que la modelo y actriz Dalisa Alegría aceptó comprometerse con el exponente de música urbana Mozart La Para. La pareja del momento quiere que todos sus seguidores formen parte de esta importante historia de su vida a través de Mozart Dalisa Getting Ready, el reality. Bajo la producción de KD Productions, vamos a estar compartiendo el proceso de preparación para la boda en 12 episodios donde además la pareja compartirá su diario vivir y algunos de sus proyectos en conjunto e individuales. Conocerán la historia en primera fila, explicó Carla Tosta de la producción del proyecto. El reality se estrenará a finales del verano a través de varias plataformas que serán anunciadas más adelante, mientras la pareja está sumergida en el rodaje. La actriz y productora Dalisa Alegría colgó hoy, la actriz y productora Dalisa Alegría colgó hoy un video en Instagram donde informa que junto a su actual pareja, el urbano Mozart La Para estarán transmitiendo los preparativos de su boda en un reality. Acompáñanos a seguir escribiendo nuestra historia. Mozart y Dalisa Getting Ready, preparándonos para la boda, el reality. Muy pronto, escribió la futura esposa del artista. ¡Suscríbete al canal!